Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Dar las gracias a los ponentes que me acompañan porque han sido muy diligentes en las tareas que se les ha encomendado. Y, por supuesto, a todos ustedes por tener la deferencia de una tarde tan bonita como hace hoy por aquí estar aquí acompañándonos. Voy a presentar a los ponentes en orden de participación en la mesa. Sentado a mi izquierda está Sergio Cazorla. Sergio es enfermero de profesión y vocación. Cuenta que lleva 14 años cuidando a pacientes críticos, ya sea a pie de cama o camilla o al otro lado del teléfono. Actualmente y desde el 2012 trabaja como enfermero coordinador de la Unidad de Medios Aéreos del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña. Y ha trabajado en servicios de emergencia desde 2006, siempre relacionado con el mundo de la formación y formándose. Colaborador del grupo de trabajo de enfermeros coordinadores de urgencias y emergencias. Y su ponencia se llama UMA, Unidad de Medios Aéreos en el SEM de Cataluña. Sentado a mi derecha, Francisco Javier Quiroga Millado. Creo que para muchos de los presentes no necesita ninguna presentación. Pero por aquello de la deferencia, Javier, enfermero de profesión y creo que también de vocación, pertenece a los padres de la emergencia. Ahora que gusta hablar de los padres de la Constitución y de la patria, muy americano. Él formó parte del grupo fundacional del SAMOR. Actualmente jefe de Unidad de Comunicaciones del SAMOR y responsable de la central de coordinación durante los últimos 24 años. Sentado más hacia mi izquierda, que no quiere decir que de la extrema izquierda, Rafael Martínez Verbel, director de operaciones de la empresa FALC-UVL. Creo que lo he dicho bien. Rafael ha desarrollado también su trayectoria siempre ligada al transporte sanitario. Inicialmente en una empresa familiar, Ambulancias Verbel, y después como director diario y responsable del centro de coordinación en VL, transporte sanitario. Hasta que se fusionaron con una multinacional danesa y con ello se está trabajando ahora. Y por último, pero no menos importante, y colocado más hacia mi derecha, está el comandante enfermero Luis Nevado del Mazo. Su cargo actual es el del segundo jefe del servicio de telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómezulla. Profesor de la Cátedra Don Juan de Borbón, perteneciente al Ministerio. Profesor de SEMICIUC y ha participado en misiones internacionales como Bosnia, la Guerra de los Balcanes, Kosovo, Pakistán, República Democrática del Congo, en el terremoto de Haití, Afganistán y, bueno, dentro de nuestro país, en el terremoto de Lorca. Y si les parece, pues damos inicio a la mesa con el primer ponente. Sergio, tienes 13 minutos. Serán algunos más, ¿eh? Bien. Igor Sikorsky decía que si estás en apuros en cualquier parte del mundo, un avión puede venir y tirarte flores, pero un helicóptero vendrá a poder aterrizar y salvarte la vida. Y precisamente de helicópteros y de salvar vidas o intentar salvarlas, es de lo que vengo. Vengo a hablarles de helicópteros, de ese medio, ese recurso que casi todos tenemos en nuestro sistema de emergencias, el más admirado, como más admirado, el más ostentoso y el más desconocido de todos. Vengo a hablarles en concreto de la unidad de medios aéreos en Cataluña, en la que yo trabajo. Quería explicarles un poquito qué es el SEM de Cataluña para que se den cuenta cómo nos integramos dentro del funcionamiento. En Cataluña, la empresa que gestiona las emergencias médicas es SEM. Actualmente atendemos a una población aproximadamente de 7 millones y medio de habitantes, repartidos en 32.000 kilómetros cuadrados, con casi 500 kilómetros de costa y 400 kilómetros de pilineos. Con una densidad poblacional muy dispar, pasando de 36 habitantes por kilómetro cuadrado de la provincia de Lleida a 715 de la provincia de Barcelona. Todo esto condiciona nuestra respuesta. La red asistencial, la red sanitaria, como pueden ver aquí, ahí representa la red asistencial. Si se fijan, en la parte de Barcelona, la provincia de Barcelona, y más concretamente en el área metropolitana, es donde se concentran, podríamos decir, casi el 100% de los hospitales terciarios de alta tecnología, los trauma centers. Como comprendrán el flujo de pacientes y los traslados también determinan cómo trabajamos. El siguiente punto es el propio sistema en sí, nuestros recursos. Actualmente contamos con helicópteros, con equipos EMS adulto y pediátricos. Las unidades terrestres tenemos una variedad importante. Unidades de soporte vital avanzado medicalizadas, unidades de soporte vital avanzado con enfermería, unidades de soporte vital avanzado pediátrico, unidades de soporte vital básico. Y en vehículos rápidos, los BIRS, que en nuestro modelo solo llevan médico y técnico, y los vehículos de dirección. El eje coordinador, o básicamente el que decide, es el centro coordinador. Actualmente, como ya ha comentado la doctora Torres, tres salas de coordinación. Falta una foto de la central de Barcelona, lo siento. Tres salas donde se realiza una regulación mixta de la demanda. Algunos incidentes se someten a dispatching puro y otros se hace regulación sanitaria de la demanda. Y para que se hagan una idea de la unidad en la que trabajo, me ha parecido interesante explicarles qué pasaba antes, por qué cambiamos. Pues verán, en el año 85, en Cataluña, empezamos a operar con un helicóptero sanitario. Así, muy rudimentario todo, ¿eh? Una colaboración con bomberos, a veces subían, a veces bajaban, dependía cómo se aprobaba el viento. Hasta el año 2002, que se fue estableciendo y fue evolucionando, teníamos una única base aérea, que es la base de San Juan del Vallés. En el año 2002-2003 se implementan las cuatro bases actuales que tenemos. La coordinación del recurso era dispar, errática, depende del enfermero-coordinador que había, se movía de una forma, que había, y me incluyo, ¿eh? Cuidado. Era basado en criterio personal más que en unos criterios establecidos de buena respuesta o de correcta respuesta. Básicamente lo que había, lo podemos, había muchos errores de microgestión y de macrogestión. Cuidado, ¿eh? Aquí todos somos culpables. Y también lo principal que había era una falta de formación, una falta de información de la potencialidad que tiene el recurso aéreo y de las limitaciones, que también las tiene. En el año 2012 se crea la unidad de medios aéreos. Los cuatro helicópteros forman una única unidad de gestión que pasan a ser coordinadas por la mesa coordinadora de vuelo. Se definen cómo tienen que ser los equipos de vuelo, las tripulaciones sanitarias y, además, se definen las líneas de actuación que vamos a seguir. Nuestra unidad, como ya les he dicho, se crea el 14 de marzo del año 2012. Pues se crea, es el día que empieza a trabajar la mesa de coordinación y a partir de aquí se da como inaugurada la UMA. Básicamente para gestionar los helicópteros sanitarios del SEM con el único objetivo de acercar la respuesta sanitaria de una manera rápida ayer en Cidente donde estuviera in situ. Aportando un equipo sanitario que llegue a cualquier lugar de la geografía, siempre que se pueda. Y a partir de aquí decidir asistencia, traslado, alta o éxitos. Cuatro pilares básicos de nuestra unidad. Bueno, pues básicamente la mesa de coordinación de vuelo, para mí el pilar fundamental. Ubicados en la sala de hospitalet, actualmente. Las tripulaciones sanitarias, médicos y enfermeros que asisten a los pacientes. Los pilotos y mecánicos que durante las operaciones de vuelo hacen funciones estrictamente de navegación. Y una vez aterrizados hacen funciones sanitarias. Y las unidades terrestres, principalmente los soportes vitales básicos, sin los cuales sería casi imposible trabajar. La mesa de coordinación de vuelo, ya que somos un simposio de coordinación, pensaba que era importante explicarles esto. La mesa de coordinación de vuelo está formada por dos perfiles profesionales. Los coordinadores de vuelo, fly dispatchers, que somos enfermeros. Que con formación posgraduada en paciente crítico, en cualquiera de sus vertientes. Con experiencia mínima de tres años en urgencias, emergencias o extrahospitalaria. Y que además se nos exigió que tuviéramos experiencia previa como coordinadores de recursos terrestres. Los charritangos, que es mi homólogo que mueve los recursos terrestres. Contamos con los auxiliares de vuelo también, que son gestores con experiencia en empresas de transporte sanitario. En gestión de emergencia de transporte sanitario. Con una experiencia también apabullante. Se les pedía también que ya hubieran gestionado recursos terrestres para poder incorporarse a la unidad. Y, como ya les he dicho, lo que había era una falta de formación. Entonces, nuestros mandos decidieron atacar por lo sano y nos formamos. Hicimos un curso inicialmente de fly dispatcher, que es una figura que ya existe en el mundo de navegación aérea. Lo adaptamos al mundo sanitario de los helicópteros. Básicamente aprendimos qué es un helicóptero, por qué vuela, por qué no vuela, por qué sustenta un helicóptero. Cómo se mueve, dónde puede aterrizar, dónde sí, dónde no. Quién es el comandante, alias Dios. Qué es una operación EMS, qué es un tripulante sanitario, qué es un pasajero sanitario. Que es diferente. La fisiopatología y el transporte sanitario. Es muy importante. Las vibraciones. Hicimos prácticas. Hicimos un poquito de todo. Mucha cartografía, mucha navegación, mucha meteorología. Y luego seguimos por la formación de CRM. Como decía Pablo, el doctor Pablo habló esta mañana sobre la seguridad clínica del paciente. El CRM potencia la seguridad de las operaciones y acaba redundando en la seguridad clínica del paciente. Y desde el año 2014 empezamos la mesa de vuelo. Nos formamos también como tripulantes sanitarios EMS. Nosotros no volamos, pero somos tripulantes también. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, la solicitud de demanda de emergencia que se canaliza a través de los centros de coordinación sanitaria del SEM, hay que darle una respuesta. Puede ser con unidad terrestre o con unidad aérea. Con única finalidad es de atender lo mejor posible al paciente. Lo hacemos con un modelo de respuesta integrada, aéreo-terrestre, básicamente, y adecuando los recursos a las necesidades. Y gestionando con una cosa que tenemos en Cataluña ahora, que es la gestión dinámica de los recursos, intentando dar la mejor respuesta posible. Les he dividido en cuatro partes las funciones que hacemos. Hacemos una parte fundamental que es triage. Seleccionamos cuáles son las incidentes actuales que tenemos en la crono que son susceptibles de beneficiarse de un recurso aéreo, de una operación EMS. Siempre beneficiarse el paciente. Cuidado, ¿eh? Siempre es focalizando en el paciente. Y también la adecuación de los traslados interhospitales. Los médicos y enfermeros de la mesa de coordinación, en coordinación con ellos, decidimos cuáles son los que se van a beneficiar y cuáles no se van a beneficiar con nuestro servicio. Gestionamos tiempos de vuelo, despegues, aterrizajes, hacemos una parte de gestión, controlamos las misiones en todo momento. Desde que yo asigno, yo y mi compañera asignamos el recurso hasta que aterriza de regreso de la misión, los controlamos en todo momento. Gestionamos los incidentes en múltiples víctimas, así como reportamos incidencias varias, habidas y por haber, y localizamos incidentes que hayan podido no localizarse a través de la APP, a través del 112 o cualquier otro método, intentamos localizar nosotros. Somos enfermeros y damos apoyo sanitario, tanto a las unidades aéreas como a las unidades terrestres. Nosotros siempre trabajamos con unidades terrestres, excepto en zonas remotas que no pueden acceder. Además, decidimos los destinos hospitalarios y los flujos hospitalarios, activamos y registramos los códigos hospitalarios y las prealertas de paciente crítico. Esto también lo hacen mis compañeros de unidades terrestres. Y como tenemos acceso, como decía la doctora Torres, a la historia clínica compartida de Cataluña, a la HC3, ayudamos a la toma de decisiones de las tripulaciones sanitarias que están atendiendo al paciente. Y redundando la seguridad, una de nuestras funciones es asegurar la meteorología, bueno, asegurar, controlarla, visibilizar rachas de viento, porque en el momento que la tripulación sale hacia un servicio, si van empalmando emisiones no pueden controlar la meteorología, entonces hacemos nosotros esas funciones. Es decir, pues en tal sitio tendrán rachas de viento, noroeste, etcétera, etcétera, un poco de apoyo. Gestionamos los puntos de toma, aunque el comandante es el que acaba decidiendo donde aterriza, pero nosotros ponemos nuestro grano de arena. Las transferencias hospitalarias para evitar problemas, básicamente. Gestionamos la simultaneidad de operaciones, ya sea dos helicópteros que quieren aterrizar en la misma plataforma hospitalaria o en un servicio de múltiples víctimas que interviene el helicóptero de bomberos, el helicóptero de Mossos, dos helicópteros sanitarios, lo gestionamos también, los estatus que había salido esta mañana también en alguna compañera y, sobre todo, nos coordinamos con policía y bomberos para asegurar la operación. Nuestro día a día, básicamente, empezamos la guardia a las 8 de la mañana, nuestros helicópteros, no he dicho, volamos de orto a ocaso o en su defecto 12 horas, que es lo que permite aviación civil. Empezamos por un briefing con las unidades, valoramos qué pasó el día anterior, cómo fue la guardia, hubo una incidencia, qué está pasando hoy, qué va a pasar hoy, qué tenemos previsto que vaya a pasar, pues, mira, vamos a hacer una verificación en línea de un comandante, vamos a practicar el estacionario, hay que cambiar el helicóptero porque hay que cambiar no sé qué, lo que sea, el estado y la previsión meteorológica, la situación de los planes de emergencia, hace dos semanas estuvimos en fase de alerta en el plan de nieve en Cataluña, todo esto influye en nuestra operativa. Y al finalizar la guardia, al principio de empezar la unidad, sí que lo hacemos en cada servicio, ahora ya lo hacemos, al finalizar la guardia, hacemos un debriefing de qué ha pasado durante la guardia, qué hemos hecho bien, qué podríamos haber hecho mejor, qué hemos hecho mal y cómo lo podríamos haber hecho mejor. El debriefing no es una cruce de acusaciones, es un sistema de mejora de la seguridad. Propiamente dicho, tenemos cuatro recursos aéreos, actualmente tenemos los aerocópteres 135 P2+, modelo, da igual, formado por cuatro tripulantes, comandante, piloto, médico y enfermero, la carga se realiza posteriormente. Como verán, no tenemos grúa porque no hacemos rescates. Nuestros helicópteros hacen misiones sanitarias única y exclusivamente. Como ya les he dicho, cuatro bases aéreas, una en cada provincia, para asegurar una insocrona máxima de respuesta de unos 22 minutos al punto más lejano del helicóptero. Como la gestión es muy dinámica, es bastante difícil decirle el punto más disperso al que llegaría, no sé por qué van cambiando constantemente. Les he querido explicar un poquito qué es lo que creemos nosotros que nos ha ido funcionando a lo largo de estos casi cuatro años, que cumplimos aquí poco, y los hemos dividido en dos factores, en dos tipos. Los factores internos que llevan a mejorar son la mesa de coordinación de vuelo, que voy a decir yo, los fly dispatches y actualidades de coordinación que rescatamos y que hacemos a función de ser un servicio proactivo, no reactivo, el hecho de trabajar con profesionales, el factor humano en el CRM también es un factor muy importante. Trabajamos con profesionales, no con unidades. No es el helicóptero tal, yo sé quién vola en cada momento, porque por la mañana me han dicho quién es, cómo se llama, cuál y qué apellido tiene y qué función tiene en la unidad. Como dice uno de estos comandantes de la base de San Cuat, él tiene una tripulación aérea de siete personas que vola con él en el helicóptero, que son los cuatro que van dentro volando, el mecánico que está abajo vigilando su seguridad y los dos de la mesa de coordinación que lo guían durante la misión. Y la unificación de criterios, que es indispensable, que tiene que haber unos criterios básicos para coordinar. Como factores externos, uno de los hándicaps que tuvimos nosotros fueron los cuerpos de seguridad para trabajar con policía, que es muy importante que conozcan el recurso, que le pierdan el miedo al recurso y que conozcan lo útil que es el recurso. De hecho, ahora ya hay llamadas, que es mandame un helicóptero, perdón. Trabajar con bomberos para coordinar los rescates. En Cataluña los rescates los realizan los bomberos, para coordinarnos con sus grupos de rescate y con su helicóptero. La seguridad con los hospitales para evitar problemas y demoras en la transferencia de pacientes críticos. La creación de nuevas superficies en los hospitales y los trauma centers, que en esos últimos años hemos mejorado muchísimo. Y el hecho de que nosotros coordinamos también los medios aéreos externos de otras comunidades o de Francia que entran en la comunidad, los conocemos y, por lo tanto, tenemos una visión global, ayuda muchísimo al éxito. Pero, sobre todo, hay un factor que creemos que es el primordial y me gustaría que entre todos llegáramos a la conclusión. Así se despiertan un poco, que después de comer es complicado. Yo os voy a poner unas imágenes, todo de misiones, y a ver si llegamos a la conclusión que quiero que lleguen. Verán que hacemos misiones en ciudad, en pueblos. Este es un pueblo de Girona. Esta es mi ciudad. Esta es un rescate con un estacionario que ha sido muy polémico. Hacemos servicios en playas, en pistas de esquí, un paseo marítimo, una montaña, en aeropuertos, aterrizamos en aeropuertos, en el del Prat no, pero en Girona y en Reus sí que aterrizamos. Aterrizamos en restaurantes, este fue un señor que hizo un infarto en un restaurante, un electrocutado en un supermercado y aquí vamos de visita a ver a los vecinos de Andorra. No sé si llegan a una conclusión, pero básicamente es esta, normalizar el recurso aéreo es el factor clave para conseguir el éxito en nuestra unidad. Los recursos aéreos no es el recurso que en última instancia tiene que ir porque entonces no ganamos nada. No es útil un helicóptero que va a buscar a alguien que ya le ha pasado algo hace muchísimo tiempo. La clave es la proactividad. Y creemos que lo hemos tratado, ¿estamos cito bien? ¿Creemos? Porque básicamente verán, en el año 2011, antes de empezar la unidad, hicimos 1.522 intervenciones aéreas con 1.800 horas de vuelo y el siguiente año, el 2012 que empezamos, recuerden que empezamos el 14 de marzo, dos años ya no nos pueden computar, hicimos 2.553 intervenciones de vuelo, que son 1.000 intervenciones más en un año de diferencia. Se ha ido manteniendo más o menos estable en el tiempo hasta el 2015, el año pasado, que hemos cerrado con 2.780 intervenciones de vuelo con 1.927 horas. El tipo de servicio que hacemos, estos son datos del 2015, la patología primordial son procesos médicos seguidos de los traumáticos, los tratados interhospitalarios críticos que también hacemos de adulto un 12% y los interhospitalarios pediátricos que son un 2% de nuestra actividad. No todos son números, hemos obtenido otros resultados, divulgación de las misiones EMS y de lo que es el servicio en sí a través de, a un nivel muy bajo, a través de pósters, en congresos y ponencias. Hemos fomentado la docencia, hemos realizado sesiones de la figura del flight dispatcher con los pilotos de toda España para que conozcan la implementación. Formamos parte de los cursos de tripulantes EMS de la Universidad Autónoma de Barcelona, cursos de apoyo a medios aéreos. Todos los institutos de técnico en emergencias sanitarias de Cataluña pasan a conocer las bases y a conocer el recurso y a los colegios que hacen visitas. También tenemos publicaciones específicas en revistas especializadas. Y ya para acabar, como líneas de futuro, cuatro puntos importantes. El primero es la implementación del volo nocturno que ya está en estudio, los H24. La incorporación de los Airbus H135 a la unidad. Recientemente hemos tenido un concurso público y el nuevo operador pasará a operar estas máquinas que dan mejor calidad y mejor seguridad para las operaciones. El protocolo de traslado de pacientes cogido en pinzas en un sistema muy verde todavía y fomentar la investigación de la docencia, sobre todo. Y el principal reto de futuro que tenemos es poder seguir gestionando con la misma ilusión que empezamos en el 2014 y con las mismas ganas. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Te has pasado tres minutos, ¿eh? Javier, creo, va cuando quieras. Javier nos va a hablar de la gestión de un incidente de múltiples víctimas por parte de la Central de Comunicación y nos va a exponer el modelo SAMUR Protección Civil. Javier, también 13 minutos, ¿eh? Que sean 15. Vale. Sí, es que la he podado un poquito, sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Intentaré no hablar muy alto para que los del fondo puedan dormir un poco la siesta. Agradezco mucho a la organización, especialmente a Ricardo Delgado, que es el culpable de mi presencia aquí hoy, porque supongo que entiende que tenemos algo que decir en esta cosa del manejo de un incidente con múltiples víctimas en Madrid. Bueno, pues, muy rápidamente todos saben quiénes somos. Somos el Servicio de Emergencia Médica dentro de Madrid. Tenemos competencias en asistencia a emergencias en la vía pública, en zonas públicas de nuestra ciudad. También somos los responsables de la gestión de un suceso con múltiples víctimas en nuestra ciudad también. Y nuestro servicio está integrado en el 112 de la Comunidad de Madrid. Aproximadamente somos 690 funcionarios y 1.600 voluntarios. Una cosa pintoresca de mi servicio es que somos un servicio mixto, integrado por profesionales y voluntarios, que hacen una labor muy interesante, unas 130.000 intervenciones al año, como 1.000 críticos. Y más o menos hemos establecido que tenemos unas 700 posibilidades, dos diarias, de sufrir un incidente con múltiples víctimas en nuestra ciudad. Esto también es muy interesante porque permanentemente de guardia hay un conjunto de figuras. En mi servicio hay dos realidades, una realidad administrativa donde hay un organigrama clásico y la figura de la guardia. La guardia es un periodo de tiempo que va desde las 10 de la mañana a las 10 de la mañana del día siguiente. Hay una serie de figuras en la guardia que están permanentemente allí y que realmente constituirán en su momento la espina dorsal de la solución de un incidente de múltiples víctimas. Está la figura del directivo de guardia, un miembro del alto staff de dirección. Son cuatro directivos que se reparten las semanas desde una semana de guardia localizada y llegado al caso se presentan. Está la figura del supervisor de guardia que es un miembro del staff de dirección. Somos 15 directivos. Tengo que decir con mucho orgullo que en mi servicio la mitad de los directivos son enfermeros. Y esto quiere decir que el supervisor de guardia un día sí, un día no es un enfermero. Un día sí, un día no. En la ciudad de Madrid el máximo responsable de la guardia presente es un enfermero que responde con su cuello de lo que pasa en la ciudad. Esto es muy interesante. Y esta tarea pues la de desarrollo el que les habla y estoy un poco dormido pues les ruego que me disculpen. Por debajo del supervisor de guardia que un día sí, un día no es enfermero hay dos médicos jefes de guardia que realizan exclusivamente tareas de coordinación. No pertenecen por supuesto a esta dirección pero hacen tareas de coordinación. Básicamente su negocio es controlar la actividad asistencial de las unidades de soporte vital avanzado y dar soporte en caso de pacientes críticos al que acuden normalmente cuando esto ocurre. También hacen el control de desempeño de las unidades de soporte vital avanzado. También tenemos un jefe de división enfermera un directivo enfermero de guardia cuyo trabajo es controlar por una parte el trabajo de las unidades de soporte vital básico in situ en el lugar y también dar soporte de enfermería en pacientes críticos. Hay dos logistas un logista que lleva cuestas todo el tiempo en un hospital de campaña lleva una tienda para cubrir una intervención un hospital de campaña para meter 10 o 12 pacientes y también tenemos un logista en el BQ que es un experto en esta materia y nos ayuda mucho a hacer mediciones de gases en incendios y también lleva a cuestas un hospital de campaña un PMA que también puede ser se convierte fácilmente en una línea de descontaminación. Nosotros tenemos capacidad para descontaminar a los 50 pacientes a la hora con un tiempo de instalación muy corto y también hay un responsable de voluntarios que está pendiente del conjunto de voluntarios que hacen actividad del día que no me extenderé una labor importante el furgón que utiliza el logista y comentarles también brevemente para entender cuál es la actividad de la central que en mi servicio tenemos implantado un procedimiento de intervención con multilas víctimas bastante rodado lamentablemente pues tenemos una amplia experiencia en estos temas nos tocó vivir los finales años de plomo de ETA que aquello fue tremendo lo recuerdo con espanto en fin hemos vivido a Spanel en un CM que recibe aparte de que también tenemos experiencia en misiones internacionales donde también hemos visto cosas bastante interesantes el procedimiento es bastante prolijo está en internet después del conocimiento público pueden ustedes comprobarlo pero se resume básicamente en esta regla que llamamos la regla 353 tres medidas iniciales la primera medida las primeras medidas iniciales que se toman bajo la supervisión del directivo de guardia pero algunas de ellas tienen coste económico verdad es tomar las medidas extraordinarias sobre lo operativo es decir suspendemos los relevos suspendemos los descansos y eventualmente llegado el caso se llama gente que no está de servicio a través de un procedimiento complicado y bastante bien elaborado la segunda medida que se toma es poner en marcha una estructura que llamamos la oficina de coordinación que sirve para dar soporte logístico a la intervención de incidentes con multitud de víctimas y además para recibir encuadrar y asignar tareas al personal libre de servicio que llegado el caso acude a nuestra llamada y también dar instrucciones a la central de comunicaciones para activar el plan de comunicaciones desde que la se va un poquito más adelante cinco medidas organizativas la primera es coordinarse con el resto de intervinientes policía y bomberos el ayuntamiento tiene un procedimiento llamado procedimiento de incidentes complejos el PIC que prevé la instalación de un puesto de mando único donde está el responsable de bomberos el responsable de policía el responsable sanitario que asumen el mando y la protección del siniestro eventualmente se puede si no se requiere instalar un puesto un puesto de mando sanitario anejo al puesto de mando de mando único hay que decidir rápidamente dónde queremos instalar el puesto sanitario avanzado comúnmente instalamos dos uno para graves moderados y uno para leves y definir los puntos de acceso y las vías de evacuación que se definen en colaboración muy estrecha y con una colaboración excelente con policía municipal de Madrid hay que definir dónde queremos situar el punto de espera de ambulancias factor de éxito muy importante para la solución de IDMV y también dónde queremos poner lo que llamamos el pool en nuestra jerga que es el punto de carga de pacientes que son las ambulancias que vienen del punto de espera se acercan al puesto sanitario avanzado cargan pacientes y se los llevan al hospital y también asignar las funciones los roles de responsabilidad en un incidente de multivíctimas que comúnmente son asumidos por estas figuras de la guardia con lo cual tenemos una estructura de mando permanentemente operativa en la ciudad que a vida cuenta es una ciudad que es grande pero no infinita es un lujo que nos podemos permitir y tres medidas asistenciales que hemos agrupado en un acrónimo nemo técnico que se llama la CLARE agrupar los pacientes nos agrupamos en el punto de reunión de víctimas que puede evolucionar a puesto sanitario avanzado llegar al caso o se puede colocar cerca de él clasificar los pacientes conforme a un procedimiento de triaje que hemos adaptado nosotros obviamente no hemos inventado el triaje pero hemos adaptado las técnicas distintas a nuestro medio y hemos definido un sistema que llamamos el STARS el sistema de triaje de alto rendimiento del SAMU que está publicado y lo pueden ustedes consultar y replantearte si necesitas recursos adicionales bueno esto es un esquema muy esquemático que tampoco me voy a detener que bueno pues resume un poco lo tienen en la presentación por si se la van a repartir en resumen un poco lo que hacemos los responsables los roles de responsabilidad y esto es muy importante están identificados con determinados aspectos con su indicativo de modo que sean fácilmente identificables por las personas que tienen que tomar decisiones en el IMV y estos son los roles de responsabilidad que jugamos no me voy a detener en ellos son muchos destacar el jefe de dispositivo sanitario una filial de triaje el filial de vocación el filial de la espera filiación muy importante la traza de los pacientes no me voy a entretener mucho pero bueno son los roles de responsabilidad que están definidos he de decir con gran satisfacción que recientemente estamos fusionando nuestro procedimiento de incidentes de multivíctimas perdón nuestro procedimiento de incidentes de multivíctimas con el procedimiento de los sumas de nuestros compañeros de los sumas de la comunidad médica con el fin de aspirar a tener un procedimiento único y conjunto con el fin de poder trabajar mejor tanto si vienen ayudándonos como si tenemos que ir nosotros a ayudarles a ellos nuestra central de comunicaciones es una central bastante atípica es una central y esto yo sé que va a generar cierta inquietud o cierta curiosidad está gestionada por técnicos de emergencias y está repartida en dos sedes la parte digamos principal de la central está directamente en el centro de llamadas del 112 desde 2004 ¿verdad? y donde tenemos seis operadores y dos responsables y también tenemos dos operadores en un centro de comunicaciones importante que tiene el ayuntamiento donde está la radio de policía municipal la radio de bombelos y la radio de agentes de movilidad allí tenemos dos operadores en el 112 en la central del 112 de Pozuelo tenemos una serie de puestos de operación hay puestos de supervisor hay un puesto de radio principal donde gestionamos el operativo ordinario hay un puesto de apoyo que hace tareas de apoyo a ese puesto de radio principal que hace gestiones del estilo de activa la policía activa los bomberos activa el resamo social y hay un puesto donde gestionamos o donde controlamos los tiempos operativos de nuestras unidades que es una cuestión que nos preocupa y hay un conjunto de puestos telefónicos con el que hace tareas de atención telefónica que tampoco me enrollaré que no es el objeto de la charla este es un puesto de operación de SAMUR en el 112 es un modelo interesante de integración por el que el centro ha sido premiado en alguna ocasión y esto es un esquema de funcionamiento del centro integrado de seguridad y emergencias el TISEN donde como curiosidad estamos bien conectados con todos los elementos de la ciudad como intercambiador de transporte grandes superficies refe, metro, MT, aeropuerto etcétera ¿qué hace la central de comunicaciones cuando tenemos la posibilidad de que existe un IMV? en primer lugar no perder los nervios nosotros lamentablemente tenemos mucha costumbre de manejar situaciones de este tipo y lo que hacemos es de momento mandar una después de detectar la alerta que nos puede entrar por el 112 nos puede entrar por TISEN nos puede entrar por varios medios enviamos una primera respuesta más o menos normalizada está normalizada la respuesta mandamos una unidad de soporte vital avanzado una unidad de soporte vital básico uno de los jefes de guardia y a un logista al visto no de los logistas alerta al supervisor de guardia que comúnmente va directamente a esa persona por si sí o por si no en el incidente se valora poner en alerta a todo el operativo sentados en las ambulancias con las comandas arrancadas en espera de instrucciones y en caso de que sea positivo el supervisor de guardia pide formalmente la activación del IMV que se tiene que autorizar a la vida cuenta de que bueno hay que tomar medidas extraordinarias para relevos prolongar jornada llamar gente franca de servicio y esto hay que hacerlo formalmente y en su caso se empieza a valorar el envío de recursos adicionales por supuesto también la central de comunicaciones difunde la alerta es decir también alerta por ejemplo a nuestros compañeros del SUMA evidentemente nosotros por ejemplo en los sucesos del 11 de marzo hicimos un buen trabajo pero no estuvimos solos en modo alguno el SUMA estuvo con nosotros porque tiene la civil de escurroja eso es así de claro y bueno pues difundir la alerta nos parece muy importante y hacemos una primera alerta a hospitales para decirles oye existe la posibilidad de que os llegue un cierto número de pacientes recibe y procesa información importante la ubicación exacta del suceso de los accesos del punto de carga de pacientes intentamos averiguar aunque sea inicialmente aproximadamente el número de pacientes en su patrón lesional con el fin de intentar alertar hospitales adecuados e intentamos averiguar cómo está la seguridad en la escena para de alguna forma anticiparnos y prever posibles problemas que podamos tener para avisar y para a las unidades que van y la central activa lo que llamamos el plan rojo de comunicaciones que muy en resumen lo que pretende es determinar un canal para el operativo ordinario para asegurar la asistencia al operativo ordinario durante los sucesos del 11 de marzo tuvimos 70 intervenciones además del 11 de marzo eso es una cosa que no se puede descuidar se activa un canal de radio disponemos actualmente de 32 canales de radio destinamos un canal para que el operativo especial asignado al IMV pueda funcionar y un canal de mando para que los responsables asignados al IMV puedan averiguar entre sí el canal de mando en realidad es para que no hay cinco personas el jefe de dispositivo el jefe de director sanitario los jefes de los PMAs la oficina de coordinación y la central y además el IMV se gestiona desde un puesto este puesto que les decía donde gestionamos los tiempos y vigilamos los tiempos operativos se convierte en un puesto para gestionar el incidente con multitud de víctimas asignamos a ese puesto dos operadores y un responsable el puesto de apoyo da apoyo a los dos puestos al puesto de radio y al puesto de IMV y utilizamos para ello una aplicación informática específica que se hace a partir de la herramienta informática que usan todos los días para manejar el operativo ordinario esto es muy interesante porque intentamos en su momento hacer una aplicación azok una aplicación específica para el IMV y vimos que no funcionaba porque en realidad no lo utilizaban todos los días y al final daba problemas es una evolución de la aplicación que utilizan todos los días se valora el reforzar la central de comunicaciones con más operadores y un directivo para darle soporte y si procede se valora la instalación en el lugar del IMV de la central de comunicaciones auxiliar que puede ser algo más modesto como un vehículo o si hace falta se puede enviar este autobús que es un centro móvil de comunicaciones en el que disponemos para gestionar el IMV desde allí ahí tiene seis puestos de operación y una gran sala de reuniones donde albergamos a los responsables técnico-políticos para la gestión de la emergencia esta es la herramienta informática no sé si se va a ver bien que utilizamos todos los días para trabajar básicamente estas son las ambulancias que tenemos para trabajar básicamente estas son las bases de ambulancias que cubrimos vehículos de mando y coordinación y bueno pues los incidentes que tenemos en curso construyendo esos estados entra un incidente esto es una simulación obviamente procedente al aeropuerto de Barajas donde se nos informa de que un avión ha tenido un siniestro la central comienza a enviar unidades de momento del puesto de horario principal y lo que hemos hecho básicamente ha sido poder añadir al concepto base de ambulancias pues una serie de conceptos que manejamos en este caso podemos dar de alta como si fuera una base de ambulancias para asignar ese servicio y asignarle recursos un concepto que llamamos el pool que en nuestra jerga quiere decir el conjunto de unidades que se dirigen al IMV y todavía no han llegado esto lo hacemos con la ayuda de una herramienta auxiliar con la que se hacen se pueden hacer relevos manuales los relevos son automáticos pero con esta herramienta se pueden hacer relevos manuales y podemos asignar ambulancias a estas estas en fin esta nomenclatura que hemos hecho como si fueran en vez de ser bases pues es el foco es la espera o es el puesto médico avanzado el suceso sigue evolucionando y toqueteamos un poquito la aplicación y pasamos a modo IMV ahí ya estamos utilizando esta aplicación desde un puesto específico y tenemos pues un montón de ambulancias en el pool que van hacia el siniestro y podemos dar de alta pues cosas como el foco tenemos hasta ocho focos ambulancias que están trabajando en el foco ambulancias que están en la zona de espera esperando a cargar y ambulancias que están en un puesto sanitario destinadas a formar ese puesto sanitario las primeras unidades en llegar se desmontan se cierran y su tripulación y sus recursos constituyen inicialmente lo que llevamos el punto de reunión de víctimas donde afectamos a las víctimas que puede evolucionar con la adición de medios materiales y humanos a puesto sanitario avanzado o no según los casos y bueno pues el siniestro sigue evolucionando bueno pues empezamos a hacer tratados hospital y se hacen los tratados hospital utilizando la misma herramienta que tiene todo el mundo eso es en orden a poder tener la traza de los recursos que tienes y saber cuántos recursos tienes en la espera cuántos recursos tienes en el foco cuántos recursos tienes en el cargando cuántos recursos tienes sino de alguna forma que no puedes utilizar para hacer traslados en los puestos sanitarios y esto bueno pues el siniestro sigue evolucionando empezamos a hacer traslados hospitalarios se pueden dar de alta en esta herramienta recursos ajenos a nuestro sistema recursos de suma recursos de curroja de protecciones civiles y bueno pues el recurso el sistema el siniestro sigue evolucionando se hacen traslados hospitales hasta llegar bueno pues un estado de reposo pues como estábamos antes el sistema pues tiene muchas funcionalidades de cartografía cálculo de rutas posicionamiento y bueno en resumen básicamente pues lo que hacemos es enviar obviamente recursos sin descuidar el operativo ordinario difundir la alerta dar apoyo desde la central a la logística del siniestro también realizar los previsos hospitalarios de los pacientes críticos que se hacen en función del número de pacientes a veces se puede hacer de una forma más refinada o menos refinada según el número de pacientes y intentamos centralizar la afiliación cosa está muy importante o sea intentar centralizar la afiliación que se hace al final del siniestro por un canal específico la afiliación se hace en el foco hay que aspirar a hacerla en el foco con unos manuales y unos documentos que tenemos para intentar tener clara la trazabilidad de los pacientes que esto es muy importante ¿verdad? y también bueno la central etcétera de información a mucha gente que obviamente llama y pregunta realmente pues cuál es la evolución del siniestro bueno he procurado ajustarme al tiempo siento tener tan poco tiempo muchas gracias por su atención muy amables muchas gracias Javier el siguiente ponente es Rafael Martínez Berbel Rafael nos va a hablar de la gestión del transporte programado hola buenas tardes en primer lugar muchas gracias por darme esta oportunidad de poder explicar en nuestra empresa en Falc UBL cómo gestionamos un poco distinto lo que se está hablando hoy el transporte en este caso programado bueno yo pertenezco a Falc UBL que es la filial en España de la empresa Falc que es una multinacional danesa que es la principal suministradora de servicios de emergencia en el mundo con una flota de más de 4.000 ambulancias en los cinco continentes gracias a esta experiencia acumulado Falc ha desarrollado un sistema de gestión del transporte no urgente automatizado que es un poco distinto a lo que se ha hecho servir hasta el día de hoy bueno un poco a diferencia del transporte urgente que está diseñado para que los recursos estén en principio en estado de espera a ser activados de forma urgente inmediata por el centro coordinador el transporte sanitario no urgente está más bien diseñado enfocado a que evidentemente dé un buen servicio pero sobre los criterios de eficiencia en este caso para hacer un símil el transporte urgente se irá con una bombilla de toda la vida que bueno en principio suele estar en reposo los criterios de eficiencia no son importantes y lo importante es que cuando necesitamos este recurso se encienda enseguida y nos dé toda la potencia y nos dé toda su luz en un metro que la necesitamos en cambio el transporte no urgente es como una bombilla de bajo consumo que está siempre encendida siempre está dando siempre está dando servicio y los criterios de eficiencia son muy importantes normalmente las empresas de transporte sanitario la gestión del transporte programado se hace de manera manual es una difícil tarea que recae en manos de los coordinadores o gestores de demanda que bueno tienen un software que les va ayudando y van manualmente asignando los servicios a cada unidad sino un símil como pilotar un avión antiguo en el cual con unas indicaciones muy rudimentarias es el piloto el que dirige la nave esto crea ciertos problemas a las empresas de transporte porque es un personal muy especializado muy reducido y de difícil sustitución cuando esta persona que habitualmente gestiona el no urgente pues tiene una enfermedad o un permiso o vacaciones pues es muy perdón es muy difícil de sustituir y eso afecta negativamente al servicio prestado en FAB hemos desarrollado un sistema que vendría a ser un símil de un piloto automático en un avión el cual el sistema gestiona adjudica y envía los servicios y la figura del coordinador pasa a ser la de supervisor él simplemente monitoriza hace un seguimiento y solamente actúa en caso de algún tipo de incidente bien en principio bueno antes de explicar un poco cómo sería la pantalla de coordinación de un programado automatizado explicar que para la idea es que un traslado en este caso de servicio no urgente es una dedicación de tiempo o ocupación de un recurso la ambulancia más su dotación el tiempo que le vamos a dedicar a que esa persona sea trasladada y es por eso porque se decide confeccionar la pantalla de coordinación siguiendo un diagrama de GAN en este diagrama de GAN en la parte superior izquierda se relacionan todas las ambulancias con su unidad horario de inicio y finalización y bueno la base y demás información sobre el vehículo y aquí la parte más importante hay un diagrama en el cual se van detallando las horas del día y no sé si se aprecia bien pero en principio en blanco es el tiempo que tenemos la unidad disponible para poder asignar servicio lo que hace el software es que automáticamente va asignando servicios y traslados que son estos rectángulos de color verde y cada rectángulo tiene una medida diferente porque cada traslado es diferente en el tiempo el que es más grande pues más tiempo dedicado y el más cortito pues es menos tiempo también el software lo que cuenta si nos fijamos en el lado izquierdo hay una línea horizontal de color gris que nos marca el tiempo de trayecto en conducción que no es propiamente servicio es desde que la ambulancia recibe el servicio hasta que llega a recoger el primer paciente lo que llamamos el tiempo de conducción que no está llevando ningún paciente pues también está cuantificado en la parte incluso dentro de cada traslado también contempla la colectivización que si clicamos con un cursor encima de uno de estos rectángulos aquí podríamos ver que hay cuatro pacientes son pequeños otros cuatro rectángulos incorporados que son pacientes que van en el mismo servicio que tienen un origen o un destino un destino común en la parte inferior quedarían los servicios que no han podido ser planificados de forma automática y en estos sí que tiene que intervenir el coordinador de forma manual para poder gestionarlos y hay una línea vertical de color rojo que nos va marcando en este diagrama de GAM de las horas nos va marcando en qué momento del día la situación en cada momento como estamos aparte de esta pantalla el coordinador tiene un mapa cartográfico en el cual puede identificar todas las unidades incluso puede seleccionar individualmente cada una de ellas y hacer un seguimiento del recorrido de cada vehículo la primera pregunta es ¿cómo consigue una máquina gestionar todo el servicio programado? en primer lugar parametrizando el sistema en esta parametrización hay unos datos clave que tenemos que informar al sistema para que él sea capaz de él solo de poder asignar servicios el primero es el tiempo de trayecto que este tiempo nos da el GPS es un sistema que estándar de navegación como un tomtom tú pones origen destino y el tiempo de conducción de trayecto es este tiempo en principio este parámetro nos viene dado por el software el segundo es el tiempo de recogida y entrega del paciente este sí que es gestionado y parametrizado por cada empresa es el tiempo de recogida y entrega que necesitamos para recoger y dejar un paciente es muy importante identificar dependiendo la patología cada patología necesita un tiempo distinto no es lo mismo recoger un paciente que sabemos que camina y está en una planta baja que el tiempo que necesitaremos en un paciente que sabemos que necesita ayuda y que baja lo de un tercer piso o no es lo mismo entregar un paciente en consultas de hospital que tener que subir a planta coger ascensores entrega personal de enfermería documentación etcétera este tiempo de recogida y entrega de pacientes se suma al tiempo del recorrido el tercer requerimiento que tenemos que informar al sistema es los requisitos del servicio que necesita el paciente para ser trasladado si el paciente necesita ir en camilla necesita ir en silla necesita oxígeno tiene que ser individual todo esto lo tenemos que informar en el servicio para que la máquina sepa qué recurso le tiene que enviar evidentemente antes nosotros hemos clasificado cada una de nuestras unidades diciéndole a qué está capacitada para hacer por ejemplo si un paciente necesitaba un traslado en silla eléctrica ya sabemos que hay unas unidades en nuestra flota que tienen esa capacidad y solamente se enviarán esos vehículos que tienen capacidad de ir por ejemplo por silla eléctrica y por último los SLA que es en inglés los acuerdos de nivel de servicio que son los tiempos que nos permiten según los acuerdos que con el contrato con el proveedor los tiempos para dar respuesta al servicio del urgente aquí incluimos pues el tiempo máximo de trayecto que puede estar un paciente en la ambulancia la ventana de tiempo desde que llega a la visita cuánto tiempo antes lo podemos coger el grado de colectivización de si por ejemplo es un servicio como un alta cuánto es lo máximo que pueden esperar desde que se hace la solicitud etcétera aquí hay un SLA que nosotros en FAL no configuramos y es el tiempo de llegar tarde o sea nosotros no planificamos nada de manera automática sabiendo previamente que la máquina nos dice que va a llegar por ejemplo 10 minutos tardes a una visita o a una prueba esto no quedaría planificado bien una vez hemos hecho todo esta parametrización del sistema entonces lo que se se consigue es que el día anterior esto sería una simulación de cómo funcionaría en la primera pantalla veríamos unos espacios en blanco que son la disponibilidad y poco a poco el sistema siguiendo los criterios que hemos ido parametrizando y con los criterios de eficiencia empieza a colocar a cada ambulancia le va colocando su servicio y va agrupando pacientes hasta que al final conseguimos que toda la programación queda totalmente colocada nos da esto una gran ventaja porque con 24 horas de antelación sabemos si los recursos que ponemos para el día siguiente son los correctos si nos faltan sobre todo también si durante el día vamos a tener problemas de colapso y también todo lo contrario si vemos que en alguna franja horaria pues vamos pasados de recursos pues nos permiten actuar bien no solamente es la gestión de ese día sino que el sistema también lo que nos permite como es un sistema inteligente en el cual tú cambiando parámetros actúa sobre la actividad lo que hacemos es la extracción y análisis de los datos aportados con estos análisis lo que conseguimos es actuar sobre estos parámetros y poder conseguir un mejor servicio bien la experiencia en Falcubel es que este sistema lo incorporamos en noviembre del 2014 fue un cambio importante sobre todo de filosofía con el personal de coordinación y lo hicimos previendo futuros futuros crecimientos por suerte recientemente hemos sido adjudicatarios en Cataluña de la zona que vemos aquí a continuación y hemos pasado de coordinar unos 600 servicios al día a más de 3.000 con más de 200 unidades y todo esto en tres meses y de momento ha sido muy satisfactorio el cambio y ha sido gracias a este software que nos ha permitido y también una cosa muy importante y es que ha estabilizado los criterios de asignación de ambulancias y de servicios bueno en principio esto ha sido un poco una aproximación creo que me ha ajustado al tiempo y nada muchas gracias por su atención muchas gracias Rafael ciertamente te has ajustado muy bien a tu tiempo bueno por último Luis Nevado nos hablará de la telemedicina en misiones internacionales buenas tardes a todos bueno este es el sitio donde yo trabajo es el servicio de telemedicina del hospital central de la defensa Gómezulla y este es el hospital de Afganistán hemos estado ahí hasta hace dos o tres meses hace dos o tres meses que dejamos Afganistán y muchas veces nos preguntaban que hace ahí un hospital español que hace a 5.600 kilómetros un hospital militar español como buen militar a nosotros nos gustan las órdenes sobre todo si son por escrito y sobre todo mientras más arriba mejor así que vamos a hablar de eso la declaración universal de los derechos humanos asegura que todo el mundo tiene derecho a una asistencia sanitaria y la constitución española la ratifica y además dice que la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto bien en España tenemos una asistencia sanitaria estupenda magnífica nivel máximo primer nivel pero que pasa cuando salimos fuera pasa cuando salimos fuera bien pues tenemos la administración del Estado hace todo lo posible para que esos derechos que tenemos no desaparezcan cuando salimos fuera de hecho cuando estamos en Europa tenemos la tarjeta sanitaria asistencia la tarjeta sanitaria europea con la cual podemos nos pueden atender en Francia o cualquiera de los países de la Unión Europea y algunos más exactamente igual que aquí en España hay que recordar que nos atenderán como a sus ciudadanos no como a nosotros nosotros como todo el mundo tenemos muchos más derechos y muchas más opciones que algunos países de la Unión Europea hay otros artículos por ejemplo otro real decreto es el que regula de los cooperantes internacionales si recuerdan nosotros el ejército fuimos a por dos misioneros que tenían ébola en África y se criticó bastante ¿no? ¿por qué íbamos a por ellos? hay un real decreto que regula esto y órdenes para ir a por ellos tenemos que ir a por un español que está de vacaciones en Sudáfrica pues no es decir no todos tenemos la misma cobertura sanitaria una vez que sales de España hay gente que lo tiene regulado por ley y gente que no por ejemplo los cooperantes si lo tienen y los militares y los funcionarios civiles también en concreto nosotros tenemos asistencia sanitaria de carácter inmediato durante desplazamientos en el extranjero y además la ley de la carrera militar dice que el cuerpo militar de sanidad tiene como cometido la atención a la salud en los campos logísticos operativos asistencial pericial relacionados con psicología farmacia y veterinaria o sea a todo eso tenemos derecho estemos donde estemos incluyendo al psicólogo así que lo que tiene que hacer la sanidad militar es obedecer ese mandato que emana directamente de la constitución bien ¿con qué escenarios nos encontramos nosotros cuando salimos fuera? cuando los militares estamos en misiones internacionales nos podemos encontrar con escenarios estos son los escenarios que tenemos actualmente como por ejemplo la vigilancia de las fronteras de la Unión Europea con Rusia ahí tenemos unos aviones destacados en los países bálticos y que están vigilando la frontera esos militares que tenemos en esas misiones tienen su tarjeta de sanitaria europea y van a su médico noruego o van al médico que le corresponda en ese momento sin más problemas y más inconvenientes también estamos en algunos países que tienen una buena sanidad civil es el caso del Líbano pero es inseguro es una zona insegura para nosotros es decir no podemos establecer una ruta sanitaria de llevar nuestras bajas a hospitales civiles porque porque es muy peligroso y no podemos utilizar hay sitios donde estamos nosotros solos en el Atlántico esta es la operación Atalanta esa lucha contra los piratas del Índico donde la única sanidad somos nosotros en el medio de la mar oceana también estamos en la Antártida tenemos una base la base de Gabriel de Castilla y allí hay militares y civiles españoles que también tienen derecho a asistencia sanitaria hay que recordar que nuestra asistencia sanitaria no desaparece porque salgamos nuestros escenarios también son muy de lo más peculiar las rutas las transmisiones las carreteras hay veces que ni siquiera existen incluso llegamos en situaciones como terremoto en Haití a sustituir la sanidad que hay allí nosotros nos configuramos como la sanidad local ¿cómo nos organizamos? ¿cómo hacemos esto? bueno pues nosotros lo que hacemos es que nos configuramos en escalones sanitarios y les llamamos roles el rol 1 el 2 el 3 y el 4 en el rol 1 que es el equivalente a un puesto de salud a un puesto de salud de la seguridad civil tenemos a un médico y un enfermero a un psicólogo a un veterinario y a veces un farmacéutico que prestan asistencia sanitaria a una unidad tipo batallón unas 400 personas aproximadamente eso es un rol 1 el rol 2 es el hospital de esa imagen que hemos visto antes es un hospital es un mini hospital ahí vamos a tener traumatólogos cirujanos intensivistas anestesistas enfermeros de uvi enfermeros de quirófano de triajes helicópteros ambulancias etcétera aunque no tenemos tenemos farmacia en fin todo lo que ven ustedes aquí y esa es la estructura y organización de un hospital en tienda de campaña de un rol 2 el rol 3 es un hospital de 600 camas sobre tiendas de campaña que se instala normalmente en casos de grandes catástrofes y esperemos que nunca pasen porque normalmente cuando se instala este hospital es porque hay una guerra una guerra cercana y el rol 4 en este caso es el último escalón que tenemos que es el hospital central Gómezulla el hospital central de la defensa bien como he dicho antes todas nuestras fuerzas todos nuestros soldados tienen derecho a la misma asistencia sanitaria es decir si necesitan un otorrit o necesitan un neurólogo se lo tenemos que suministrar y si no lo tenemos que traer aquí para no traer a la baja hacia territorio nacional lo que hacemos es que llevamos al especialista a zona de operaciones a través de la telemedicina la utilización en consulta de los conocimientos médicos mediante redes de comunicación cuando la distancia es un factor determinante y solo cuando la distancia es un factor determinante si no no lo hacemos ¿qué hacemos? intentamos proyectar la misma atención médica que se da en territorio nacional en zona de operaciones estos son nuestros antecedentes empezamos en el 30 España siempre es pionero en todo al final en el 96 se inauguró la telemedicina aquí ven al anterior rey viendo el primer aparato de telemedicina con asombro recuerden ustedes en el 96 como eran los teléfonos móviles y en Borne pues fueron nuestras primeras actuaciones y ahora estamos en todo en todo esto que ven en todos los buques escuadrones de vigilancia aérea misiones internacionales trabajamos también con el Juan de la Cosa y Esperanza del Mar que son uno del Instituto Social de la Marina con Bosnia con Kabul con Beirut con El Salvador con Mauritania en fin nos hemos extendido y ahora somos una unidad de referencia mundial la telemedicina española ¿cómo lo hacemos? fundamentalmente a través de satélites el primer satélite que utilizamos es el sistema Inmarsat con dos megas de ancho de banda y 128 con el resto de las unidades y un code de vídeo de H.264 el Inmarsat nos interesa fundamentalmente porque tiene una cobertura global muy grande cuando se distribuyeron los anchos los satélites la distribución claro España orientó todos sus satélites hacia América del Sur sin saber que todas nuestras operaciones iban a estar en Asia y en África así que tuvimos que contratar satélites satélites que no eran españoles como el Inmarsat y sobre todo fundamentalmente porque abajo está la Antártida y a nosotros nos interesa porque tenemos una base en la Antártida como antes les he dicho estábamos haciendo un sistema de comunicación vía satélite militar español que es el SECONSAT aunque todavía está en Mantilla y también lo utilizamos tiene un ancho de banda menor dedicado para esto estoy hablando solamente de la telemedicina pero es coste cero es tarifa plana ese es mi servicio de telemedicina somos poquitos de hecho el servicio de guardia somos tres enfermeros y estamos los 365 días yo acabo de salir de la guardia hoy así que y esta es la tecnología que aplicamos utilizamos una videoconferencia profesional siempre pongo el mismo ejemplo o sea hacer una videoconferencia en telemedicina a través de un sistema de telemedicina legal y oficial y mandarle un whatsapp a un amigo traumatólogo con mi radiografía para que me cuente lo que tengo es exactamente lo mismo todo lo que no sea un sistema de videoconferencia profesional es una consulta de pasillo no sirve absolutamente para nada los signos vitales electro en tiempo real la radiografía que tiene que ser en un formato en el formato de icon como en la vida civil también es así cámaras de exploración fuentes de luz fría como torrinoscopio dermatoscopio talmoscopio ecografía con ecografía hemos trabajado con la agencia espacial europea y estamos dentro del programa para mandar un hombre al espacio y asistente quirúrgico en cirugía eso es parte de nuestra tecnología aquí ven en esta esquina esta es la torre estándar que se utiliza en todos los centros remotos el asistente quirúrgico que tenemos también es decir si en la otra zona lo que tengo en misiones es un cirujano general el cirujano general puede ser asistido en remoto pues por un neurocirujano o por un ginecólogo o por un vascular que no van de misión que no van de misión como vascular sí que van de misión como cirujano general esa es otra historia ¿qué hacemos? esto tenemos varios tipos de teleconsultas ¿no? videoconferencia más datos que puede ser urgente o programado radiotelefónica y correo electrónico esos son los tipos de teleconsultas que admitimos una unidad solicita la teleconsulta activa el servicio de telemedicina del hospital central de la defensa localizamos a los médicos y enfermeros que están de guardia se dirigen al centro de referencia y realizan la teleconsulta así que el servicio de telemedicina lo que hace es llevar la medicina especializada desde el rol 4 hasta el rol 1 y además garantiza toda la cobertura legal en nuestro caso hay muchísimos enfermeros que están solos en los buques solo hay enfermeros en los peñones en el territorio nacional que está cerca de Marruecos no sé si han oído hablar de las chafarinas y del peñón de Arucema y del peñón de Vélez ahí solamente hay un enfermero con 100 personas y él tiene que tratarlos absolutamente para todo ya sabemos lo que hay con la prescripción etcétera lo nuestro es diferente y nosotros le damos esa cobertura legal muchas gracias por su atención muchas gracias Luis bueno si me he puesto tan pesada con el tema de los tiempos era evidentemente para que ustedes dispusieran ahora de unos minutos para poder preguntar a los cuatro ponentes aquello que que quisieran que les aclaras yo creo que es una oportunidad la que se les brinda para que puedan compartir con ustedes sus experiencias buenas yo soy Elena soy enfermera del centro coordinador de Extremadura y quería hacer una pregunta a Sergio a ver un poco te pongo en situación de lo que tenemos de lo que tenemos allí no voy a hacer una ponencia ni nada de eso pero así a grosso modo movemos los helicópteros según más bien la isocrona ¿vale? todo lo que una unidad medicalizada terrestre tarda más de 30 minutos mandamos el helicóptero una de las hay excepciones pero así para mi pregunta he visto fotos donde aterrizáis en cualquier sitio y hemos visto ahí un corte inglés un colegio o sea que supongo que son poblaciones grandes donde también tenéis unidades de soporte vital avanzado entonces ¿qué criterio tenéis para mandar el helicóptero en medio de la unidad terrestre? o los mandáis indistintamente? la verdad es que es complicada la pregunta para nosotros el helicóptero es un medio más indistinto es decir a mí me da igual yo quiero llevar un equipo sanitario ya sea por aire o por tierra para asistir al paciente aterrizamos para que os hagáis una idea en toda Cataluña excepto en Barcelona ciudad porque por normativa aérea está más controlada y el espacio aérea está controlado entonces es un poco más difícil cada vez nos aproximamos más y vamos a ir ganando terreno pero el único sitio donde entramos a hacer misiones es en Barcelona muchas veces enviamos somos conscientes y muchas veces estamos en conflicto con las unidades terrestres pero un paciente que a priori es susceptible de tener una patología a tiempo dependiente priorizamos enviar un recurso aéreo a un recurso terrestre pongo un ejemplo un paciente que un centro de atención primaria sospecha que es un código de infarto la unidad terrestre igual tiene una isoclona de 12 minutos la mía es de 8 la diferencia tampoco es nada pero el hospital útil de angioplastia igual por tierra son 35 minutos y el mío serán 7 entonces priorizamos que el paciente pueda llegar al hospital lo antes posible que luego nos equivocamos ya que yo no es un código de infarto pues bienvenido y seguimos para adelante eso no hay problema básicamente los criterios que no habíamos explicado porque si no podría estar aquí es tiempo dependencia super importante que no haya recursos las isocronas los lugares aislados y luego también los criterios de trauma de Strack de Texas que básicamente se refieren también a cosas de traumatología no sé si he respondido pero lo que sí que es cierto es que enviar un helicóptero porque el recurso esté a 30 minutos es un craso error bajo mi punto de vista porque los helicópteros ganan en las distancias cortas no las largas ¿alguna pregunta más? buenas tardes mi pregunta era para Javier Quiroga me llama la atención que su central la gestión es solamente técnicos y quería saber qué porcentaje de acierto en cuanto al recurso más adecuado tienen sus técnicos bueno me llama la atención que me lo preguntes porque tú eres un técnico de bicentral entonces pues yo supongo que deberías saberlo luego ya hablaremos más despacio de esto ¿no? no, no realmente eso es nosotros medimos una serie de indicadores de actividad y la tasa de acierto es elevada es decir nosotros concordamos el código inicial que asignamos a la central con el código final que reporta a la unidad se refiere al incidente y realmente concuerda un 80% realmente eso es así aunque yo estoy con el compañero que realmente en ocasiones nosotros sacrificamos el tiempo de respuesta por enviar un recurso fácilmente y nos también pues asumimos que una serie de servicios negativos pero la concordancia digamos del código inicial que es el análisis que hace sea el operador del centro 12 sea el operador de bicentral que lo puede modificar y el código que reporta la unidad cerca del 80% Hola, buenas tardes para Sergio es que he oído la última frase me he dejado espeluznado trabajo en el 061 Cantabria una región remota donde la coordinación de enfermería todavía no se sabe que existe en el mundo y donde el helicóptero del gobierno regional se dedica a llevar pacas de paja a las yeguas cuando hay nieve tenemos una medida de salidas de 6 al año para eventos sanitarios y vas tú y me dices que el helicóptero gana las distancias cortas y me dejas de piedra mi pregunta o reflexión es vosotros entiendo que las bases de helicóptero tienen al personal el helicóptero a pie del helicóptero solamente arrancar y calentar y para arriba ¿correcto? y dime ¿cómo es posible que ganen las distancias cortas y no las largas? básicamente es cuestión de actitud antes de la creación de la UMA el helicóptero y creo por lo que hemos ido hablando en el grupo de trabajo de enfermería casi todos utilizamos el helicóptero para llévanelo a tal sitio que está muy lejos yo tengo una unidad que cree que tiene un paciente crítico y para yo no ir terrestre que tengo casi una hora vento a buscarlo el paciente no se beneficia de llegar antes a un hospital sino es tiempo dependiente por lo tanto es cuando la distancia es corta y la isocrona va a ser correcta ir a buscar un paciente a 40 minutos cuando llegue la emergencia ya no es emergencia ni es nada directamente nuestros equipos están asignados únicamente al servicio aéreo ellos están en el hangar en los que tienen hangar estamos en ello construyéndolos pero se dedican exclusivamente el tiempo de movilización son dos minutos desde que los activo tienen un tiempo de respuesta de dos minutos reales porque la movilización la dan en vuelo ya no pueden darla antes porque es un tema técnico pero desde que yo les paso el servicio en dos minutos están volando esto es un criterio que se puso también en la unidad cuando se inició aprovecho que hay responsables de mi servicio aquí para recordar en voz alta que los enfermos tiempo dependientes se benefician de la actividad del helicóptero eso me ha quedado claro y no estoy equivocado ¿verdad? lo digo porque en Cantabria tenemos más de un evento coronario y un evento neurológico que podrían supuestamente beneficiarse del uso del helicóptero porque son tiempo dependientes ¿me estás diciendo? pues nada muchísimas gracias también quería agradecer mucho al comandante enfermero de las fuerzas armadas porque yo he trabajado en Esperanza del Mar y sé lo bien que hace su trabajo muchas gracias después de esta defensa de los medios aéreos ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? Javier ¿puedo preguntarte una cosa? por favor te lo ruego una duda que siempre he tenido yo no he trabajado en centrales de coordinación pero bueno he vivido un poquito de cerca del trabajo en un incidente de múltiples víctimas vosotros tenéis el camión este de comunicaciones creo que lo utilizasteis hasta lo que yo sé cuando el 11M no sé si en alguna otra intervención más mi pregunta es ¿contamina mucho el ruido el estar en una central de coordinación cerca tan cerca del incidente el ruido que puede haber de presión o genera más beneficio que estar más lejos sin ver nada el ruido mediático el ruido de la presión de los políticos que están alrededor si estás más accesible a ese tipo de personal ahora que no me ve nadie con la absoluta sinceridad el autobús de comunicaciones tiene una gran utilidad que es la de concentrar a los políticos los políticos sueltos en el foco en el lugar de iniciativa están en unos problemas tremendos o sea se pierden hay que destinarle gente que les pastoree que les explique todo y entonces pues el autobús tiene una gran finalidad que es que lo ponemos suficientemente cerca del incidente pero lejos a su vez para que sea seguro metemos a los políticos les ponemos un plano les ponemos un café y ellos están absolutamente convencidos que lo controlan todo y tienen un consumo de recursos menor cuando nos dio el Windsor estábamos cenando para el conjunto de personas del Samuel y de Suma que habían estado en Bandache y entonces pues ponen a alguien la tele y dicen mira una película le he cogido una película estaba leyendo el Wilson y fuimos para allá corriendo me correspondió hacer de campana es decir llevarle el teléfono móvil a mi director general porque estaba movilada al hombre y llevarle las comunicaciones y tal y entonces yo estaba con el alcalde de Madrid con Luis Gallardón debajo de una torre debajo de una grúa en un edificio y yo me agacho y cojo un cascote el tamaño de una caja de zapatos y digo mire esto acaba de caer de allá arriba estamos aquí esto es el alcalde no puedo estar aquí y todo el rollo era empujarle al GICOE no realmente entonces yo tengo una duda razonable que un susto complejo se pueda gestionar bien bien desde el centro móvil de comunicaciones fíjate lo que te digo lo gestionamos con más información desde la central fija y bueno pues el centro móvil está muy bien como un punto de reunión de gente que toma decisiones policías bomberos y para congredar a los políticos nos viene muy bien para eso lo digo con toda sinceridad ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta más? perdón el micrófono no sé si te vamos a oír ¿funciona? sí hola yo soy Andrés soy enfermero de cooperación la pregunta es para el comandante se sale un poco de la dinámica de la telemedicina pero ¿qué hace el enfermero cuando está solo y no tiene contacto con el Gómez Huya? se apaña como siempre se apaña no te lo puedo decir el secreto pues hace hace lo que sabemos que hacen y lo sabemos todo de sobra es decir lo que se ha estado haciendo siempre cuando nosotros hemos luchado por lo que hemos luchado y hemos perdido como hemos perdido lo hemos hecho perdonad que hable pero yo no estoy autorizado no tengo tanta libertad de expresión como los demás realmente lo hemos estado haciendo toda la vida nosotros lo seguimos haciendo lo que hace una de las cosas que hace el servicio de telemedicina es dar cobertura legal es decir hay compañeros nuestros que nos llaman diciendo he hecho esto 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 y esto y yo retraso adelanto la hora lo que me lo ha dicho con respecto a lo que dice el especialista que normalmente como son compañeros van a decir muy bien hecho has hecho bien yo lo firmo y yo personalmente puedo cambiar la hora esto que acabo de decir no lo he dicho nunca hola una pregunta Rafael ¿qué tiempo de respuesta dais a las autos hospitalarias? bien según el el concurso antiguo que teníamos que fue hasta noviembre del 2015 eran cuatro horas que era excesivo según cobertura en este nuevo en nuestro nuevo contrato que tenemos son dos horas dos horas tiempo máximo desde que recibimos el aviso hasta que hasta que la ambulancia llega al hospital y la siguiente pregunta ¿los hospitales os dan una previsión de altas el día anterior? lo intentamos lo intentamos es una lucha normalmente lo que suele pasar en los hospitales por dinámicas de trabajo acostumbran muchas veces a pedir todas las altas agrupadas colapso nervios reuniones de trabajo trabajamos la prealta el aviso posterior es un tema que se arregla durante un tiempo funciona muy bien y poco a poco volvemos a las dinámicas de siempre y vamos es un trabajo continuo pero lo estamos trabajando y estamos en lugar de conseguir picos estamos consiguiendo mesetas empiezan a llegar las altas pero ya empiezan a llegar de manera más escalonada y la respuesta es mejor gracias una última pregunta pues clausuramos la mesa perdón ay disculpa se no te había visto hola es para ser como como veo que te gusta mucho la seguridad del paciente y veo que hacéis muchísimas cosas ya me gustaría saber si todas las cosas que hacéis bueno desde luego os han apoyado vuestros gestores o han partido también de vosotros que os interesa el tema y apostáis por él y bueno básicamente eso podemos apagar la cámara por favor no la verdad nosotros hemos tenido mucha suerte porque nuestros mandos nos han apoyado y nos han potenciado la unidad y nos defienden a muerte porque sí que es verdad que los inicios nunca fueron fáciles respecto a la seguridad del paciente realmente no hacemos seguridad al paciente es un problema nosotros hacemos CRM que es seguridad aérea y navegación aérea y redunda la seguridad del paciente al final pero directamente nosotros con los pacientes no hacemos nada hacemos con las operaciones aseguramos operaciones sanitarias pero sí que es verdad que hemos tenido muchísimo apoyo por parte de nuestros jefes bueno yo creo que para terminar parece que la mesa da para mucho debate Sergi yo creo que sabes el interés que tengo por la mesa y por el trabajo que haces cada día me ha hecho mucha ilusión cuando has hablado de que os planteáis el H24 yo con el permiso de mi jefa que está en la sala sabes que tenemos dos H24 tienes el centro de coordinador para venir cuando quieras ¿vale? Nos planteamos un H24 muy limitadito solo a través de corredores nosotros de los cuatro dos están H24 y creo que lo de los dos minutos alguien ha tomado nota en los dos minutos de activación los dos minutos es muy complicado que el comandante tiene que estar de acuerdo en la misión que navegación aérea tiene ahí sus sí pero yo creo que alguien ha hecho dos sí son dos minutos gracias bueno pues muchísimas gracias a los ponentes la verdad es que ha sido un lujo compartir con ellos estas experiencias muchísimas gracias de verdad por ajustaros al tiempo yo creo que ha sido importante para ofrecer la posibilidad al público que pudiera preguntar y espero que terminen todos ustedes bien la jornada muchas gracias 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 Gracias.